Hoy estamos inaugurando una central de operaciones que está basada sobre la confianza. Carabineros nos permitió a nosotros, seguridad ciudadana, estar acá y al mismo tiempo nuestros concejales nos permitieron invertir acá. Y estamos trabajando todos juntos como debe ser. En la medida que carabineros y también los patrulleros de la municipalidad, junto con la fiscalía, trabajamos todos en forma mancomunada, vamos a lograr bajar los índices de delincuencia. Eso de hecho ya se está anotando en Providencia. Destacar esta importante sala de operaciones que tenemos, pero cuyo fundamento principal es la coordinación entre las instituciones. El presidente Sebastián Piñera ha lanzado el plan Calle Segura, que busca precisamente esto, poder llevar esta tecnología, pero esta tecnología requiere el factor humano, requiere la coordinación y la disposición de avanzar en la lucha contra la delincuencia y en entregarle seguridad y calidad de vida a todas las personas. Este es el reflejo de la forma en que se debe trabajar para disminuir los delitos. El modelo a replicar más allá de lo tecnológico, que evidentemente no siempre están en todas partes los recursos que pueden estar aquí o en otro lugar. Aquí la verdadera clave está en el trabajo coordinado, en compartir información. Aquí la gente llama, llama a través de los teléfonos que le dije, SoSafe, por la plataforma que sea, con el nombre que fuera. La gente entiende que si interactúa con nosotros y denuncia los delitos que es víctima, estamos en la mejor condición de responder a sus requerimientos. Y el compromiso lo ha hecho el presidente, lo dijo el general director en su cuenta pública hace poco tiempo, y estamos replicando este modelo con las capacidades que tenemos en toda la región metropolitana y en todo Chile. Carabineros de Chile. Orden y patria. Rumbo al Carabinero del Centenario.